Las reuniones al interior se hicieron cada vez más duras y extensas. Fuentes palaciegas aseguraron a Panorama que de día o de noche se vivió como en un cuarto de emergencias. ¡Comba, Cañete, Gade, Andahuayles! Problemas que le han saltado al cuello al presidente quien no paró de reunirse con sus colaboradores más cercanos quienes no necesariamente se miran con ojos de ángeles. Las cartas están echadas. Según fuentes de Panorama, el presidente, tratando de ser lo más pragmático posible, gobernaría en palacio con cuatro grupos alrededor. Grupos que vivirían en ebullición y a la vez en pugna entre ellos mismos. Adrián Villafuerte, el llamado ácido, es el representante de la más dura ala militar. Con él llegaron desde lunes y cada día los análisis de inteligencia sobre los paros en Cajamarca, Andahuayles, el conflicto, el Cañete. Él es, dicen, esa necesidad. Necesidad que habría alentado al presidente a instaurar el estado de emergencia en aquellos lugares de protesta. Fuentes para las ciegas han asegurado que Villafuerte sería quien motiva esta idea desde hace dos semanas, pues él sería el más beneficiado con esta decisión. El estado de emergencia le daría más poder al ala militar y lo llevaría a ser imprescindible durante los días de ese periodo. Las mismas fuentes señalan que Villafuerte no es aliado de nadie más que de él mismo y que no tiene, como se dijo, contacto con el otro grupo, el del otro asesor, Luis Fabre. Es más, Villafuerte, un tipo de cancha, lo vería como una competencia. Luis Fabre está ahora en Brasil. En Palacio habrían escuchado llamarlo Luigi, como él mismo aseguraba que lo llamaba Luna. Fabre, de conocida agudeza, cuenta por eso con la bendición pragmática de Nadine Hered. Sus detractores, la mayoría del ala del premier, lo identifican como el que bendijo inicialmente el proyecto Conga y mencionan la amistad real que desde joven tendría, con quien es actualmente el gerente de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Llanacocha, César Humberto Cabrera, pues se conoce desde hace más de 30 años, cuando ambos jóvenes residieron en París. Parte de ese grupo sedentero era también Humberto Campodoro, actual jefe de Petro Perú. Tapia, enemigo ahora de Fabre, ha asegurado haber visto reunidos en los pasillos de la PCM al asesor y a Cabrera. Ese habría sido el gran contacto, contacto que Fabre ha negado ya públicamente. Desde el interior del palacio, dicen que sus viajes hacen perder piso a Fabre. El viernes 26 de noviembre, exactamente el día que se publicó la carta de renuncia de Tapia, el asesor brasileño partió rumbo a su país. El martes siguiente, observó la suspensión del proyecto CONGA por Internet. Las fuentes aseguran que Salomón Lerner fue el que ha sudado la gota gorda con cada día de par. El lunes habría estado dispuesto a coger el toro por las astas y viajar a Cajamarca en un último intento de convencimiento y solución del problema. Incluso habría convencido al presidente. Sí hubo opciones palaciegas de avanzada para llegar a la ciudad, pero al final los saldos del paro hicieron desistir de esa decisión. Ese día, hasta muy tarde, se decidió tomar el camino de la suspensión por el endurecimiento de la posición de Cajamarca. Al día siguiente, el martes, a Lerno solo le tocaba ser emisario de esa decisión y convencer a Yanacocha. Yanacocha comunica a la opinión pública que a exigencia del supremo gobierno y en aras de que se restablezca la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto. Este es una posición patriótica del gobierno del presidente Ollanta Humala frente a la gran conflictividad que impide el diálogo y la negociación. Ahora hemos obtenido un nuevo logro. Echado de los paños fríos, siempre con Erner, se acordó que el presidente sí asistiría al Cade del Jueves. Desde Palacio llegaron misiones de avanzada presidencial al Cusco. Solo el miércoles, muy tarde, Xiomi y el presidente suspendieron el viaje. La lógica sería muy simple. ¿Cómo iría al Cusco del Cade si no llegó a la Cajamarca del Paro? Sin embargo, la imagen de Erner y el control que pueda tener él sobre sus ministros sufrió un revés en la mañana del jueves en el mismo Cusco. El hecho de haber logrado que se paralice momentáneamente, esperemos, este proyecto, de repente algunas personas pueden verlo como un triunfo, pero la mayoría de cajamarquinos, la mayoría de peruanos, debemos de verlo como una derrota a mediano y largo plazo. Ahora hemos obtenido un nuevo logro. Pero la mayoría de cajamarquinos, la mayoría de peruanos, debemos de verlo como una derrota a mediano y largo plazo. Se sabe que Mala no ve con buenos ojos estas contradicciones en los ministros. Hemos obtenido un nuevo logro. Como una derrota a mediano y largo plazo. Se lamenta y también se disgusta. Por eso, se sabe que el presidente, cuando pase el temporal de diciembre, habría pensado reordenar nuevamente ministerios y ministros. Las fuentes señalan que se estarían buscando reemplazos ya para el Ministerio de Energía y Minas, el invisible y novísimo Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, el de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. El disgusto presidencial también cae sobre los congresistas del Partido Nacionalista, quienes influyen en nada sobre el Ejecutivo y quienes han pedido en privado audiencias con el presidente por los conflictos sociales. Sin embargo, el presidente, incómodo y decepcionado, no desea recibirlos. El núcleo duro de congresistas no ve con buenos ojos a Fabri. Está enfrentado con él. Sin embargo, los que esta semana contraatacaron fueron los izquierdistas, con la biografía y asesorías, aún no contadas, de Fabri. ¿Por qué? Porque antes, mucho antes de que asesorara a Ollanta o Mala, Luis Fabri estuvo en el Perú, de finales de los setentas, para asesorarlos a ellos. Felipe es su nombre. Felipe Bermos es su nombre. Y nosotros lo conocíamos como Felipe y como nombre de batalla tenía el nombre de Luis Fabri. Él no es argentino, brasileño, francés. Él es argentino. El oculto se pasó de índice hijo de un obrero argentino y hermano de un dirigente político argentino. Y obviamente ha mutado su nombre y se ha puesto Luis Fabri. Él es también miembro de Político Obrero en Argentina. Con su hermano, que también tenía un nombre de batalla, Jorge Altamira, en Argentina. Felipe Belisario Bermos o Luis Fabri no llegó a Lima este o el año pasado. Su primera visita fue alrededor de 1978 para asesorar al partido llamado POM-R, el Partido Obrero Marxista Revolucionario, de corte trotskista, y reunirse fraternalmente con estos dos hombres, quienes ahora, en exclusiva para la televisión, lo recuerda y perfila. Tenía una personalidad chocarrera. Él manejaba mucho dinero, manejaba bastante dinero. ¿De dónde? No sabemos de dónde, pero tenía actitudes de ostentación. ¿Cómo qué? Como ir a los mejores hoteles. Por ejemplo, cuando terminó el Congreso, nos llevó, nosotros que éramos unos misios que parábamos a Uja, nos llevó a la Ranja Azul, a todos los obreros, a los chiquillos obreros, a los compañeros que somos, éramos menesterosos, ¿no? Porque yo lo juzgo políticamente. Lo único que digo es que los personajes políticos tienen una vida privada y éste tiene una vida privada depredadora, eso es todo. Él es sensual. No soy puritano, pero él es un vividor, le gustan los grandes hoteles, le gusta andar por la vida, digamos, como un gran señor. Y no tiene que ver nada con los que luchamos desde abajo, con la gente que quiere representar o llanta humana. Fabre es considerado como muy inteligente hasta por sus detractores. Sus ex compañeros, quienes aseguran que en ese tiempo fueron traicionados por él, dicen que su personalidad es inescrupulosa, su ego colosal y, según su testimonio, su arribismo sistemático, lo que lo hace un político de temer. Un político de temer, creo que mejor sería dicho que era un traidor de temer, un delator de temer, un agente, un agente de la KGB, parecía, ¿no? Actuaba así. Sin embargo, según Bordo y el ex senador Napurí, lo que más caracterizaba a Fabre era su actitud de Casanova Perpetuo o imparable Dandy, maneras que, políticamente, trajeron cola y causaron escándalo en esa época, luego de un congreso del POM-R realizado en Guampaní en 1978, en el que Fabre habría silucido a una militante. El problema es así, concreto, ¿no? El padre de esta señorita vino al local. ¿Al local de dónde? Del POM-R. Y se entrevistó conmigo y me dijo que Fabre había embarazado a su hija y que iba a tener un hijo de él. Perdón, ¿hijo embarazado? Sí, sí. Lo que yo he visto o lo que yo vi vinieron los padres de Chimbote porque había una jovencita de Chimbote, ¿no? Que él, como un enamorador que era con su etudinario, captó, pues, para enamorarla, ¿no? Entonces, tuvieron relaciones amorosas que no sé hasta qué punto llegaron, ¿no? ¿Abogaban por una supuesta hija menor de edad? Abogaban por una supuesta hija menor de edad. Decían que su hija era... Bueno, yo la conocí a una chica, conocí a una chica que sí me parecía una adolescente. Entonces me exigía de que el partido se hiciera cargo de la chica y que le reconociera a la chica porque Fabre no estaba más en el país. Entonces yo le dije que el asunto tenía que ser visto moralmente y todo, que en todo caso con algún abogado podríamos ver las condiciones porque a mí no me constaba, era solamente una acusación. Entonces le dije que volviera, yo iba a consultar con la gente que correspondía para ver qué hacíamos y si realmente fuera cierto. Bordo y Napurí son dueños de sus dichos, mientras que Fabre fue y es dueño de su reputación. Sin embargo, Ricardo Napurí desde Buenos Aires jura que lo que dice es cierto pues conoció a Fabre desde París en 1974, cuatro años antes de que llegara al Perú. Mire usted, hace una novedad, si usted quiere, si alguien dijera y dudara, yo le doy una primicia, el primer matrimonio que él tuve el testigo de su matrimonio soy yo, Fabre. Perdón, ¿usted ha sido testigo de matrimonio de Fabre? Sí, claro, en París, su primer matrimonio con una chica francesa, así a eso prueba el grado de adhesión que él me tenía porque nadie hacía testigo de matrimonio a alguien que no, que sea impersonal. Desde el interior de Palacio aseguran que Fabre a su regreso no dejará pasar no solo a Tapia, sino a algunos integrantes del grupo llamado Ciudadanos por el Cambio de sello izquierdista o a políticos como a Díaz-Gansen que Fabre en el fondo detesta. Bueno, y para poder solucionar todos los otros conflictos que se están produciendo en el interior del país hay que poner primero orden en casa incluso con los congresistas que hasta ahora no se saben exactamente con cuál de estas posiciones realmente se identifica. Así es, un momento delicado, una prueba de fuego para muchos, para el actual gobierno de Llanta, Humala, estas revueltas, estos conflictos sociales que ahora se empiezan a asentar de manera incómoda para el primer mandatario. Vamos a una pausa.